Esta es la entrada al barrio Caitán, ubicada precisamente al lado de la Secretaría de Infraestructura. Dependencia que tiene a su cargo el cuidado y mantenimiento de las vías del puerto petrolero. Todo indica que los que allí laboran no se han percatado del estado de abandono en que se encuentra esta calle. Hermanos, desde hace tiempo esa carretera siempre ha estado en ese estado. Deplorable, lamentable la situación de esa carretera. Mal, 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 de horas públicas, se me cayó la casa, no me han terminado de arreglar mi casa. Sí, el agua es de horas públicas. ¿Qué le han dicho? Nada, todavía estamos en proyecto en eso. David, no, muy grave. Hace rato estar así, o yo. Complicado bastante, bastante el abuso, bastante seguido. ¿Esto le afecta, por supuesto? Uy, dígame, la suspensión y de todo. Según los vecinos del lugar se han cansado de requerir la intervención oficial para arreglar esta vía, pero hasta el momento todo ha sido una misión imposible. Hay que no, que pavimenten esa carretera que es muy importante para la movilidad de Barranca Armejo. Mire, es un hueco, la gente se ha caído de todo y no quieren arreglar. Hemos mandado cartas a Aguas de Barranca. Dijimos acá, dijeron que no, que eso era de Aguas de Barranca. Y estamos esperando. Hasta cuando ellos les provoque, les dé la gana de hacerlo, porque uno no puede hacer nada. Mucho que uno diga algo, no hace nada tampoco. Además de la calle en mal estado, las filtraciones provenientes de la Secretaría de Infraestructura amenazan con llevarse por delante las paredes del vecindario.